Una rosa Una rosa Corté para ti Una rosa Que hablaba De todo Lo que siento Por ti No puede ser Oh no No puede ser Oh no Que te ha marquillado Pasó ese recuerdo Junto a mi querer No puede ser Oh no No puede ser Oh no Que no te la mía Y que sangre tan fría Tenía tu ser Si esta rosa te hablara diría Tantas cosas de mi Si esta rosa te hablara diría Que aún muero por ti Pero el tiempo pasó y marchitó Esa rosa que era mi querer Le ha sacado ese frío Maldito Que lleva tu ser No puede ser Oh no No puede ser Oh no Que te ha marquillado Pasó ese recuerdo Junto a mi querer No puede ser No puede ser Oh no No puede ser Oh no Que te la mía Y que sangre tan fría Tenía tu ser Oh no 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 Gracias.